¡Que se tape la nariz! ¡Pollas de mierda! ¡Usted! ¡Usted! ¡Tápese la nariz! ¡Yo tengo mi mascarilla puesta! ¡Que se tape la nariz! ¡Que tengo la mascarilla puesta! ¡Que se tape la nariz, coño! ¡Rapita! ¡No! ¡Rapita! 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 2, 2, 3 6 ¡Rapita! ¡Rapita! ¡Muchas de mierda! ¡��서 te punto laismo! ¡&muchas de mierda! ¡Rapete! ¡Rapita! ¡Rapita! ¡No me policies! Esto ya está de tanto y susto, si a mí me pasan y me mantienen tampoco.